Comienza Nacho, termina a Días de Fuego. ¡Vamos! Dale en FA cuando quieras. ¡Mano arriba gente! Cuando explote el boom van las manos arriba de la familia. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Partiendo por el hecho que no eres representante. Y BDF para mí no son los más ráperos del parque. Siempre necesitáis el rap para autovalidarte. Yo sin decir que soy rap, hago rap en todas partes. Y eso es lo más importante. Encontrar el hecho, el peso en tus palabras. El rap me hizo viajar desde Puerto Antofagasta. Vos venir a batalla para que vengáis a criticarla. ¿Qué sentido tiene eso? Poco vio. No te entiendo, no estáis comprometido. Días de fuego, mañana de rocío. Ni tu fuego mascático va a igualar al mío. No va a igualar al mío porque no me entiendo. Para mí no eres desafío. No lo prendo yo tranquilo con lo mío. Siéntete tranquilo, fíjate en ti, libre al verdío. Hermano, no me intimides. Espera a que te vayas en declive. Yo representé del rap sin Vito Ramírez. Por eso el hip hop evito que el rap mire. ¡Bien! Está viejo de nuestra zona. Este solo se conforma con ganar una regional. Yo me conformo con ganarme un nombre en el rap. No te vine loco a ganarte sin apuro. Porque Nacho se concentra y a esta mierda la extrangulo. Vengo a grabar los punchlines más de uno. Me dejáis ciego con los ojos cerrados. Le pongo la cola al burro. No estoy viendo el rap, no lo veo. Entonces el rap que dijiste no está en este torneo. Tanto que habláis del Vito. Yo hablar de terceros ni siquiera necesito. Hablo con los primeros contra el Drac, el más maldito. Que dijo que tenía días de fuegos infinitos. Incerí un rapero tan maldito. Porque necesitáis nombrar a los más nombrados del circuito. Tu memo le dijiste en tu barra. Días de fuego infinito. La llama no se apaga. Guadá Prada. ¿Qué es lo que pasa a mi pana? Te paso el pase a ver si hace un gol en el panorama. Y no lo hace. Yo no digo que soy rapero. La calle me lo hace. Por eso es que este no sabe ni lo que dice. Este día gris encontré llaves. Porque no tenía la llave del sol. Solo tenía el tesoro de mi corazón. Fue la única revolución. La entre tu mente y tu pecho y tu calor. Pero te trabaste y no fue de los mejores. Y Nacho V no para más. Trate de hacer algo en cuestión. Yo tengo un juego siempre interno que está vivo en la expresión. La llama no se apaga porque nunca se prendió. No. Por eso no más mi pana. Yo vi el que vine a adueñarse del panorama. A ti la calle te hace sin drama. A mí la calle de la D me está haciendo la cama. Y es. Está la fecha que Nacho gana la fil. Piden de su segunda temporada. Y a ganarle sin ningún drama. Tú buscando el anzuelo y yo tirando la carnada. Esa gran batalla de palabras no de danza. Entonces en ese caso te voy a hacer bajar la panza. Aquí no se tranza porque lo mío es peso y lo tuyo es grasa. Le doy la gracia porque yo te macho la magia. Tú de la aristocracia me lo dejas claro. Listo y gracias. Última. Última. No me podís ganar y por el afecto de tu cara sabís que es verdad. Tiempo. Aplausos. 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 Réplica. 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 Vamos a ver cómo es la réplica porque nuestro informático está en teletrabajo. Así que vamos a revisar el video en directo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Ahí está. Ahí está. Como había hecho. Aguante, Raza, tú, loco. Como había hecho. Réplica. Cuatro pasadas, cuatro por cuatro. Dale. Comienza ahora tu día de fuego y termina Nacho. Suéltalo. Disculpa, ¿cuánto es? Cuatro, 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 cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Imagínate si la ven fuera en la Plaza Brasil. Vos no estaréis aquí. Te lo tengo que decir. Así que yo no te critico. Por favor, no me critiquéis. Yo tampoco te critico, menos yo lo estoy haciendo. Yo vengo a divertirme a cada uno de los eventos. Fuera en Plaza Brasil. Imagina, fuera en Puerto. Ahí sí que estarían empezando tus desperfectos. Ya, o hermano, en un boomback. Un zambombazo. Lo hago bailar zamba. Y después lo hago bailar zumba. El tesoro, esa zumba. Y no lo disfruta. La sal contra el azúcar. Yo no hago hip hop. Hasta en modo rapa se registra. Vos estáis bailando zumba. Yo estoy matando a Simba. Hasta tu cara me lo afirma. Vine a resolver hasta el último estigma. Ya, te lo digo, te lo digo en el hip hop. Yo soy el de la cicatriz. Pero parece que es Kari Rizbo. Yo al contrario tuyo. Quiero que esto sea unión. Sin ser el puto rey león. Yo soy el que mejora nuevamente. El que detona al sorprendente. El que detona al oponente. En la zona yo voy fuerte. Hablas de cicatrices. Esta hay cicatrices que se borran. Y heridas para siempre. Heridas para siempre. Pero mantén la calma. Parece que las heridas que dijiste. Están sacando las llamas. Hay cicatrices que se llevan en la llaga. Y otras cicatrices fuertes en el alma. Ay, pero no. La rima para nada. Y yo en la D me siento con mi ciudad. Porque he entrenado con base. Que he vacilado con trice. Que he vacilado con plaz. Esta es la primera vez que te veo parado acá. Aplausos, aplausos, aplausos. Oye, pero lo más fuerte es el aplauso, bohuacho. Guau! Lleva Argentina en directo. Nacho... Nada, con los hielo adroquio. Yo voy a enfarrapear... Una, dos. Tres, dos, uno. Se lo lleva Nacho. Un aplauso para la Ciudad de Fuego, hermano. ¡Quien da! ¡Quien da! ¡Quien da! ¡Quien da! ¡Quien da!